Ya estamos junto a María Julia Gamaño, ella es curadora de la escena vocal que llevaba por su novena edición. María Julia, bienvenida, un gusto tenerte aquí. Igualmente, un placer. ¿Disfrutabas del amasado? ¿Te vi? Sí, no, claro. Atendiendo, ¿no? Que disfrute que ves que cuando... Sí, a quien no le gustan los panchos. Pero... Estábamos hoy hablando justamente que era el Día Nacional del Artesano, pero contanos primero que nada que es la escena vocal, para después profundizar en lo que es, lleva a que sean nueve ediciones. Diez, ¿no? Sería la décima. Es la décima. Brillante, entonces. Y uno festeja esos números redondos. ¿Qué te parece? La escena vocal es un festival que tiene, para hacerlo simple, canciones clásicas y áreas de ópera. Y este año de zarzuela y de opereta también. Ajá. Entonces, hay una gala inaugural y después hay cuatro recitales, en donde se mezclan canciones y áreas de ópera. Perfecto. ¿Y cómo se hace para trabajar, ¿no? Como en partes, ¿no? Y no pensar la obra entera, sino elegir un repertorio determinado. Sí. Porque me imagino que los intérpretes obviamente tienen mucho que ver en todo ello. Tienen mucho que ver. Es decir, la programación está muy relacionada con los perfiles de los cantantes. Y tenemos voces realmente extraordinarias que vienen. Tenemos voces de México, de Sudáfrica, de Argentina y de Uruguay. Y después tenemos pianistas también de Argentina y de Estados Unidos de América. Las voces, como decís tú, hay una naturaleza vocal. Uno tiende a pensar que si es una soprano, son todas las sopranos iguales. No. Es decir, hay sopranos con voces más ligeras, hay sopranos con voces más cálidas, más redondas, más dramáticas. Y lo mismo pasa con el resto de las voces. Y nosotros, con estos invitados, tenemos la posibilidad de abarcar un repertorio amplísimo, un repertorio en donde vamos a hacer áreas infrecuentadas, algunas primeras audiciones para Uruguay y las que nos gusta oír siempre. Claro. Que las oímos una y otra vez, pero son diferentes porque cada intérprete le pone lo suyo. Por supuesto. Entonces te cuento quiénes son esos cantantes. Adelante. Viene una cantante mexicana que se llama Junuet Laguna. Es una cantante con una de esas voces dramáticas, una voz potente, una voz que te impacta, ideal para el repertorio italiano. Y con ella vas a escuchar áreas de Aida, vas a escuchar áreas del Butterfly, de Tosca, o sea, el gran repertorio. Pero también en su recital, aparte de las áreas de ópera, va a hacer canciones españolas y mexicanas. Vamos a escuchar María Greber, vamos a escuchar Júrame, vamos a escuchar Ya no te acuerdas de mí, pero con esas voces trabajadas, esas voces que no llevan ninguna amplificación. Son voces que se cantan. Cuando el público de repente va a ver y se encuentra con una cantante, un cantante sudafricano, estadounidense, mexicano, etc., ¿se puede descubrir la nacionalidad de las personas en su canto? ¿Suena diferente a Aida cantado por una soprano mexicana que por una soprano uruguaya? Bueno, dicen que Latinoamérica tiene un cierto timbre que los cantantes, hay cantantes famosísimos de Latinoamérica de ópera, yo no sé si podés decir, bueno, esta voz es uruguaya, no, pero dicen que hay un timbre de América Latina que ha aportado valores extraordinarios a la ópera. Claro. Pero quizás te das cuenta por la pronunciación, ¿no? Hay las que son italianas, los cantantes italianos, te das cuenta, te das cuenta que son nativos por el manejo de ese idioma. En este encuentro, en esta décima edición de la escena vocal, ¿hay la posibilidad de hacer alguna especie de taller, encuentros entre los cantantes que vienen para poder transmitir un poco más sus experiencias? Sí, claro, ese es uno de los propósitos fundacionales de este festival que está muy vigente. Tenemos una serie de masterclases para estudiantes de canto de la Escuela Universitaria de Música y de la Escuela Nacional de Arte Lírico que van a intervenir este año. Vamos a tener además un conversatorio porque vienen managers de agencias de representantes de cantantes, hay dos, uno español y uno de Nueva York, y también un coach internacional de manera que todo eso nos va a introducir al mundo interno y a la cocina de ese mundo profesional. Y para los chicos nuestros es muy importante esa transición entre la vida académica y la vida profesional propiamente dicha. Y toda esta efervescencia artística, ya sea la detrás de y la que se va a mostrar, ¿cuándo va a suceder y dónde? Bueno, va a suceder, las masterclases van en el Centro Cultural de España, hay una masterclass de un baríton español, hay una masterclass de una cantante argentina, una soprano, y del coach internacional norteamericano. Y después a partir del 4 en Sala Verdi empiezan los conciertos propiamente dichos con la Gala Lírica en donde van a estar todos los artistas extranjeros, más invitados especiales uruguayos, y después un recital por día hasta el día 8 que cerramos con uruguayos, solamente canciones. Ese es el único que lleva solamente canciones. Los otros tres recitales, como te digo, mucha ópera, muchas canciones, realmente tendrían que tener muchísima convocatoria porque es muy atractivo lo que hacen. Y son voces maravillosas. Me imagino que sí. María Julia, te agradecemos enormemente tu presencia aquí, repetir entonces que desde el 4 al 8, ¿verdad? en la Sala Verdi tienen la oportunidad de acercarse a estas maravillas, de disfrutar de ya sea que ustedes sepan, quieran informarse o sean públicos. Es una invitación que les estamos haciendo. Nuevamente, muchísimas gracias María Julia. A ustedes, muchas gracias. Un gusto.